Tío, ¿qué es esto? Es como la casa súper cara, ¿no? Te voy a matar como te encuentres Fuera de aquí, ostras, vale Hey, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y hoy estoy aquí en Adobe Y he empezado el vídeo, como veis en otro sitio Estoy en la zona esta Del, ¿cómo se llama, tío? De la plaza esta, ¿cómo se llama? El centro, ¿cómo lo llamaríamos? Esta zona, es como una rotonda realmente Es como una carretera Una cosa aquí redondita, es una rotonda muy grande Y estamos aquí hoy En Adobe porque Vamos a hacer algo muy guay y es que vamos a comprar Un montón de huevos, vamos a venderlo todo Vamos a flipar, vais a flipar Vamos a gastar un montón de bugs Voy a abrir un montón de huevos Y nos lo vamos a pasar muy bien Pero antes que nada ya sabéis que podéis pasar Por el canal de Twitch de Luli Que estará en pantalla ahora mismo y lo pasaréis Muy, 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 muy bien Y no olvidéis que podéis usar el código de estrella Señorita Luli en vuestra compra de bugs Que nos ayuda un montón, un montón, un montón Y chicos, chicos Dejen un like Dejen un like para este tipo de vídeos Oh my god, ¿vale? ¿Vale? Ostras, ¿habéis visto esta señora? Está como... Está como un poco... Un poco rara, ¿eh? Está un poco como estirada esta señora No sé si la habéis visto ¿Qué pone? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Lo habéis escuchado? Oh my god No sé qué está pasando en mi casa ¿Eh? ¿Habéis visto a ese? Voy a mirar qué está pasando ¿Eh? Si hay uno que se parece hay un montón a mí Tío, este sub me ha visto algo Y me está buscando Oh no Oh no ¿Vale? Está mirando el huevo pocho No lo coge ¿Vale? Está mirando un huevo como mejor Está mirando un huevo mejor Y no lo coge ¿Vale? Voy a meter aquí ¿Vale? Está mirando el huevo ese Que es esto caro ¡Y lo compra el chaval! ¿What? Toma ya, ¿no? Pero, 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 pero Este señor, míralo Madre mía, el señor este Ostras, ¿qué está haciendo? Está ahí comprando Se llama Frank Nuevo Nadomi ¿Qué está mirando de ahí? Está mirando como eso, tío Lo voy a seguir ¡Qué raro! ¿What? ¿Y este quién es? Espérate, me voy a poner invisible Eh... ¿Dónde está la moción? Nada que ver La, la lápida Ahí está, tengo la lápida Vale ¡Eh, eh, eh! Que me manda solicitud de intercambio ¿Pero qué es esto? Pues estoy invisible, chaval ¿Vale? Se lleva su huevo y tal Vale, está, está como con, con el huevo O sea, pone en el nombre que es nuevo en Adomi, tío ¿Qué leches? ¿Y se compra ese huevo? Pero ese es muy caro, ¿no? Vale, vale, vamos a mirar Vamos a mirar, vamos a mirar Esa señora tiene nombre Donate En plan, donenme, señores ¡Donenme dineros! A ver ¿Dónde está yendo, tío? Está yendo a una casa, ¿no? Está a su casa, tío Madre mía A ver, voy a entrar Pero si es todo de oro, tío ¿Qué es esto? Pero si es todo como muy caro O sea, que, mira Muebles de estos de la realeza ¡Uy! ¿Me ha visto? No, no me ha visto Nuevo en Adomi ¿Tenía puestas esas caras? Yo pensaba que tenía una cara en plan de Eh, como de aburrimiento, ¿sabes? ¿Qué está haciendo? Está como... ¿Qué está haciendo? No sé qué está haciendo Vale, por suerte no me ha visto Ah, vale Está esperando a que el huevo tenga que hacer cosas Eh... ¿Oye me ha visto? Me ha visto, ¿no? No, no me ha visto ¡No me ha visto! Hay alguien ahí Ah, vale Está escuchando los pasitos Y está... Está rayado Está rayado No, no, no hay nadie No hay nadie Es que hago mucho ruido caminando, tío Eh... Hago muchísimo ruido cuando camino Madre mía Oye, ¿pero esto qué es, tío? ¿Quién está en mi casa? Nadie, nadie No hay nadie en tu casa No hay nadie en tu casa Tío, ¿qué es esto? Es como la casa súper cara, ¿no? Te voy a matar como te encuentre Fuera de aquí Ostras, vale Eh... Está... Ok Está un poco enfadado, eh ¿Qué ha sacado un hacha, tío? ¡Ha sacado un hacha! ¿Dónde estás? Oh my God Vale, no me puede ver Está loco Me voy a subir aquí arriba A ver si no me ve Madre mía Ahí, ahí Cobrando los dineros ¿Dónde está, tío? Te oigo, te oigo Madre... O sea, pone Madre mía Oh no Es un pijo ¡Es un pijo! ¡Oh no! Vamos a meternos en el baño Rápido, rápido, rápido Aquí en la vallera Me he podido sentar Mira, mira Ostras, tío Qué mala pinta Que tiene el señor este Con el hacha Por ahí corriendo Madre mía Tal vez no haya nadie No, no, no hay nadie No hay nadie No hay nadie Tranqui Tranqui Puedes estar tranquilo Aquí no hay nadie Uy Se está quitando la ropa Se está quitando ¿Qué está pasando? Voy a bañar Voy a darme un baño Oh my God No Espérate Espérate No No, no 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 Eh Oye, pero Ponte 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 la ropa Ponte la ropa Ostras Oye Pero es que me suena mucho, tío Frank ¿Qué es esa ropa? ¿Qué es esa ropa que te has puesto? ¿Qué es esa cacota? Madre mía Frank Tío, me recuerda a mi hermano Chicos No sé si os lo había dicho Tengo un hermano, gemelo Que tiene mucho dinero De rank Eh Sí ¿Y tú eres De Frank? ¿Cuánto tiempo sigues él? Oh my God ¿Cuándo empezó a jugar aquí a Domi? Sí, el mismo Madre mía Es él Ay, pues chicos Tengo un hermano, gemelo Que es súper millonario Bueno, aquí está ¿Cómo estás? Estoy bien Estoy Estoy Bien ¿Y tú? O sea, qué fuerte Pues sí Sí, sí, qué fuerte Madre mía ¿Por qué no me habrá dicho Que estaba jugando a la Domi? Me cago en todo Bueno, ya veis Que los Los Robux Le sobran, eh O sea Mirad esto, tío Tiene toda la casa de oro Pues aquí con mi humilde casa Que me venía aquí Después de ver tus vídeos ¡Hombre! Humilde Humilde No es, eh Toda de oro Oh my God Ya sabes que a mí no me gusta fardar, hermano Oh, claro que no, tío Mira esto ¿Pero qué es esta casa? Madre mía Necesitaba, eh Porque se le quedó pequeña la tele, eh Necesitaba esa tele ¿Te gusta qué? Sí Está muy chula La mía Está muy vacía Tengo que decorar mi casa, tío Está muy fea Está muy fea mi casa La he dejado ahí En plan Bueno, ya lo haré Algún día Gracias Me la ha enseñado una chica Me la ha diseñado una chica Ah Ah Pues Ya me dirás La mía Está vacía Sí 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 Madre mía, tío Oye Cuánto tiempo, eh No veía a este señor Hacía ya mil años, eh Tú siempre tan vago, hermanito Pero Si te la Han diseñado A ti También Qué desgraciado, eh Qué desgraciado que es Míralo Y diré Ay, millonario Porque trabaja mucho en millonario Porque le tocó la lotería O sea, será desgraciado Pero ¿Quién mueve esos teléfonos? O sea, he llamado Yo Ratilla Madre mía Cuánto tiempo que no veía a mi hermano, eh Mirad Cómo no, eh Se ha comprado el huevo más caro que hay en el adombi, tío Cada día más canoso Tío ¿Será rata? Tú también tienes canas, eh Aunque sea rubio Te las estoy viendo Madre mía Tú también tienes Aunque sea rubio Se le ven, tío Se le ven, tío ¿Será rata? ¿Será rata? Se te ven Se te ven Ya Abuelo Madre mía, tío Pues tengo Tengo muchas cosas que hablar con mi hermano de Frank, eh No sé si Madre mía Qué leches, eh Pues a ver A ver, a ver, a ver A ver qué me cuenta la historia Qué increíble, tío Ahora me dice No, pues me aburría Y me puse a jugar a adombi Y ya está Con el dinero de la lotería Me monté un negocio de puerros Y ahora soy todavía más millonario O sea, soy la empresa más famosa ¿Vende verduras? O sea, ¿qué está pasando aquí, tío? ¿Desde cuándo eres vendedor? Bueno, verdulero Madre mía No lo sabía yo esto ¿Has visto el anuncio ese que sale un tío por ahí con una carretilla? Pues ese es mío ¿Qué dice? Ya sé, ya sé cuál dice Oh my god Oye Oye Tío, qué leches A mí no me gustan las verduras Pero se ve que la gente sí O sea, muy fuerte, eh Claro, claro Ay, qué ratilla, tío Cómo sabe, eh Cómo sabe Madre mía Bueno Pues bueno Ahora Hablamos Más Que tengo Que despedir El vídeo Saluda Si quieres Ay, ay, ay Ay, ay ¿Estás grabando? Sí Se me ha visto sin camiseta No Ala Y qué más da Y luego se ha puesto su camiseta de billetes Obviamente Qué vergüenza O sea, es que Pero Pero si tienes Un cuerpazo Como el mío Hola a todos Eh Madre mía Bueno, a ver Ya, ya Yo estoy Más fuerte Ya lo sé Se nota quién va al gym Ya, ya lo sé Gracias 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 Y no te voy a decir Quién soy ¿Quién soy? Dice Pero sea rata Me piro de aquí Ahora vengo Hermano Ahora Uy Ahora Vengo Madre mía Qué leches, tío Cuánto tiempo Bye Dice Madre mía, tío Vale Pues Pues chicos Vamos a dejar El vídeo por aquí Así hablo Con mi hermano De Frank A ver cómo le va la vida Cómo van las cosas Qué hacen a Domi Esas cosas Así que Pues bueno, chicos Si os ha gustado el vídeo Dejadme vuestro like Y no olvidéis que Os podéis suscribir También podéis pasar por el canal De un link que está en la descripción Y está en pantalla Ahora mismo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós